Al punto tal que estamos militarizados, como si estuviéramos en Sinaloa o en una zona de un país que sea muy violento. Estamos manifestando una injerencia del Poder Ejecutivo, donde manda militares de alto mando a ocupar el Congreso. Y aquí podríamos discutir, subirle el tono de voz, pero aquí nadie es delincuente. Ni nadie amenaza este Congreso. En esta ocasión, cuando atacaron a nuestra bancada en la Suprema Corte de Justicia, lamentamos que esa bancada que ayer fue atacada, no sentimos la solidaridad de ustedes, pero no somos iguales. Y el Partido Revolucionario Moderno tiene un rol importante en la sociedad dominicana. Y es preservar la institucionalidad ante todo. Pero no podemos trabajar en un ambiente militarizado, donde esos militares no garantizan la integridad de cada uno de los que estamos acá. Porque en múltiples ocasiones han agredido a este cuerpo legislativo. Y nosotros como bancada asumimos el compromiso de mantenernos sentados acá. Pero hasta que no retiren ese cordón militar, no sesionamos. Así mismo. Nos mantenemos acá. Y ese es el dato que le damos a nuestra bancada. Muchas gracias y buenos días a todos. Bien hecho. Tiene la palabra el Honorable Diputado Rubén Maldonado, del Partido de la Liberación Dominicana. Claudia. Claudia. Dios mío. Claudia. 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 Señor presidente, presidente de este cuerpo legislativo, distinguidos miembros del bufet directivo, señores diputados y diputadas de la diferente bancada. Hoy, la sociedad dominicana ha despertado estremecida por los desgraciados acontecimientos acaecidos en el día de ayer. En el día de ayer, un grupo de jóvenes estudiantes de diferentes universidades se dieron cita en la emplanada de este Congreso Nacional haciendo uso de un derecho constitucional que le asiste. Esos jóvenes no conforme con ese derecho constitucional que le asiste a expresar su punto de vista sobre un tema de tanta trascendencia como es el intento de modificar la Constitución de la República para perpetuar a un gobernante en el cargo. Esos estudiantes se hicieron acompañar de una autorización dada por la autoridad competente para esos fines, específicamente el Ayuntamiento del Distrito Nacional. El Ayuntamiento del Distrito Nacional lo proveyó de una autorización de uso de espacio público para ejercer su actividad. Un centenar de jóvenes que se manifestaban pacíficamente, desprovistos de cualquier tipo de objeto que pueda convertirse en un objeto de amenaza para nadie. No tenían ni una servilleta siquiera en la mano. Esos jóvenes fueron violentamente enfrentados por un cuerpo militar compuesto por más de mil integrantes del Ejército y la Policía Nacional, comandados por dos generales de alto rango. Bueno, estamos escuchando parte de lo que es la sesión de la Cámara de Diputados de esta mañana, luego de los incidentes ocurridos ayer. Vimos al diputado Sánchez, del vocero del PRM, expresar la posición del partido de que no continuarán la sesión, en tanto no retiren los militares que están ahí en las afueras del Congreso, específicamente de la Cámara de Diputados. Y ahora está tomando un turno Rubén Maldonado del Partido de la Liberación Dominicana. Por supuesto, vamos a estar pendientes aquí en CDN del desarrollo de esta sesión. En minutos, en Noticias Ahora a las 12, los espero con detalles de esta y de otras informaciones.